un saludo tengan todos amiguitos de reten, andamos con la pan para aprender, andamos más que bendecidos este video es de aclaratorio mi gente, para pedir un poco de perdón y disculpa por lo del video pasado porque se me fundieron los cables completos, yo pensé que era un side y era gol anulado ilegalmente a Cristiano para explicarme, yo pensé que era gol de Cristiano, porque vi el side claro y ya está por atrás jugador y no, vamos a explicar aquí directamente, sin tanto problema por un video corto esta imagen que están viendo aquí mi gente, esta imagen que están viendo aquí es exactamente una regla oficial que tiene la FIFA siempre, cuando el portero sale de su portería y se quedan algunos defensas por atrás se cuenta al defensa de atrás como portero y el otro defensa o el portero como último defensa y se empieza a cortar a los sides desde ahí, ya están entendiendo entonces, en esta acción el defensa último que están viendo es como portero, no lo puede colocar con las manos pero es portero y ahí si está marcando los sides, el último defensor que está por ahí y el portero también que está más poquito más adelante que salió, esto es un error de la FIFA, sí, porque debería cortar a los sides con el portero como siempre sencillamente, para que el portero sale, para que sale el portero, pero no se lo ponen un poquito más fácil, no sé por qué así que es gol bien anulado a Cristiano, para que la gente lo entienda, bien anulado a Cristiano en el video pasado me la pasé todo el tiempo protestando y quitando a la FIFA, parece que eso se me quedó en la cabeza y la cogí con la FIFA con lo primero que andaba, pero hasta ahora legalmente por la FIFA es gol bien anulado estoy aquí dando la cara, gracias a muchos suscriptores que me han hecho saber el pillo esto está así y así de cuenta, te digo, coño verdad, por qué coño no me, no se me bajó la musa ahí y entonces mi gente, sencillo gol bien anulado a Cristiano, se la comió con patata frita tranquilidad se la comió, así que bueno Cristiano, 103 goles oficiales, 771 en total, hay que decirlo alto y bien claro mala mía mi gente, por haberlo confundido un poco en el video pasado, pero bueno aquí estamos dando la cara, de nuevo y con la pampara siempre más que prendida, ojo acuérdense último hombre, después del portero que sale, es el defensor ese no, el segundo defensor así que es una jugada de outside claro, así que ya mi gente la pampara se frustra unas veces y me vuelvo todo loco, gracias por estar aquí, gracias por entenderme mi gente, ay boom, bye bye elastica, cínica, mímica, mística, módica, cómica perfecto, desfantad, idéntica, caótica, pónica, muy astrópica la retónica, crónica, puerto, partido, que pasa rebasa mi mente, consciente dentro de un humano por tiño, de cuna, lo llevo conmigo presente ya se juntan todos los hermanos, paisanos, siquiera hay ese que ya ausenta ese es su mano, cabrones, campones, igual te volví para ser presidencial si te pregunto por el rey, dile que es el 20 champion Cristiano